Pero que le va a hacer? Pero... Pero... Que fuerte... Increible Venga... Pero... Vamos a ver una cosa... Pero... Vamos a buscar al nigga Hola... Venga... Venga... En modo... Individual... Seguimos echando misiones... Seguimos viendo un poquito... Pues el contenido del juego... Ya os dije en los primeros videos... Que hacía mucho que no jugaba... Al GTA V en modo... En modo individual... Y... Bueno... Pues nada... A ver que tal... A ver que tal se nos da la partita... La partita de hoy... Espero que tengamos... Misiones facilitas... Y que sean entretenidas para... Para vosotros... Así que nada... Pichones... Espero que os guste el gameplay de hoy... Ya sabéis que siempre os digo una tontería antes de empezar... Esta me deciros... Trabajo en las montañas... Que lo serpas... Venga pichones... Empezamos... Vale... Entramos en casa... Uhhh... Uhhh... No he idea de cómo vas... De supuesto que vas... ¡Soy una mujer! No es la verdad... Pero chica... He hecho todo lo que puedo hacer... Pero... ¿Sabes cómo chicos son? Ah... Espérame... Oh chica... Uff... Hey... ¿Cómo más? No hemos ido hasta 5 metros... No sé... Lo sé... Solo lo pregunto... Esto es... El espíritu de caminar... El ejercicio del cuerpo... Y la alma... Es toda la rage... ¡Somos mujeres! 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 ¿Es eso vos, ¿no? F... ¿Es eso vos, ¿no? F... F... Vale... Esa es su intento... Ey, ey... No hablas de tu... No hablas de tu... No hablas de tu... Es decir... Es como una mierda... ¡Vamos! 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 Tengo que subir una mierda... De alrededor de la parte... ¡Hoy! De alrededor de la parte... De alrededor de la parte... ...de la parte... ...de la parte... ...de la parte... ...es tu... ¡Eso es bueno! ¡Vamos! ¡No me dejan dormir ni guardan... ¡Hostias! ¿Qué es esto? ¡Vamos! 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 Mi abuelo estaría muy feliz, hombre. Ella me quiere muerta en cualquier modo, así que pueda ir a la casa. ¿Estás conduciendo? Mantén tu distancia, madre. ¡Venga, ya estamos en la furgoneta! Ahora, donde leches tengo que ir. Voy a ir a Vinewood Boulevard. Vea, vale. Hostia, tengo el perro de atrás. Me jodas. A ver. A ver. Vale, las catinadas estas no... ¿Es ese perro que Simeon está mirando a él o está mirando a él mismo? Venga, a ver. Venga, a ver. Hostia, esto está un poco más lejos, eh. Y son tan serios, y son tan tan muy motivados y desmantelados, con un mindset entrepreneurial. ¿A dónde me llevas, tío? ¿A dónde me llevas? Yo no soy muy motivados, ¿eh? En el sector de la cinturidad. Sí, empieza a ser. Bueno, no me estoy enterando de nada de lo que dice. Bueno, no me estoy enterando de nada de lo que dice. Ojo, ojo, ojo. No, suelta mierda el camión. Venga, go. Uy, que no tira, no tira, no sube, no sube, no sube, no sube, no sube. Uf, susto. Venga, vamos por aquí, tiramos recto. La verdad es que está tremendísimo, eh. Venga, a ver, giramos por aquí. Wow, 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 wow. Un camión, un camión, un camión, un camión, un camión. No le doy al perro. Venga. Oh, qué es eso. Pero... Lo que es eso. ¿No hay una ley contra esos insignias insígnios de maldita madre? Oh, ¿y qué tal ahora, nigga? ¿Estás chichando o algo, nigga? ¡Oh, mierda! ¡F*** tú, nigga! ¡No me importa! ¡F*** tú, hombre! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a perseguirnos! ¡Por favor! ¡Vamos a la van! ¡Tengo que ir! ¿Ves lo que está conduciendo? ¡Man, estamos en la van, madre! ¡Vamos! ¡Vamos a la van, hombre! ¡izar, Choc! Esos 40G se'skechado ahí! ¡Venga, 사람들이! ¡Ve, pineapple! ¿Dónde está? Vale. ¡¿Vesinya a abito? Mirad una a espionila full gris! ¡Y ella me overstayando el mismo como dije! ¡Se el luchan, 관! ¡Tan tus amigas sobre este muro en ese, por mí! ¡Eres dep 어려 работать con esta, famílica, Powerading! ¡Vamos, roster una de las queれない! La habilidad especial Bloqueo mayúsculas Dea muerto Amigo, que no lo tengo que matar Reintentar Venga, monta, monta en la furgoneta Monta, monta en la furgoneta Que montes en la furgoneta, loco Aprende a manejar, que bueno, lo comenga Corre, corre, corre Sensacional La habilidad especial de Frankie Venga Venga, quita gorda Me imagino que le tendré que embestir ahí Vamos Elmerizas 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 Esa Elmerizas Elmerizas Vámon Corre, corre, corre Hostia, 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 hostia A por el Venga Corre, 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 corre Venga Vamos, vamos Venga Venga Pero, ¿pero estamos tontos o qué? Corre Venga Corre, corre, corre Cambia de chop para ver desde este punto de vista ¿Y cómo tengo que hacer eso? ¡Ah! Para buscar en los vagones Venga Que guapo, tío No, lo estoy buscando Pero 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 Que fuerte Increíble Venga Pero Vamos a ver una cosa Pero Vamos a buscar al Niga ¡Exato! ooooh la ooooh venga 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 no tenía sitio así qué guapo tío bueno a ver dónde tengo que llevar a ti ahora para otros Suscríbete Dale al botoncito No te cuesta nada Os dejo también mis redes sociales para que me sigáis Hasta luego pichones